Yo soy la reina de mi amor Y ya no puedo ni sacarte, te quedaste en mi Y ahora ya no sé qué hacer Y ya no quiero imaginarme que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición Me trasciende al inconsciente, te siento frecuentemente Sé que estoy loca, pero quiero tenerte Parece que tuviera miedo de perderte Tampoco me la quiero dar de inocente Háblame así, suavecito Dime cosas al oído despacito En mis sueños, te visito Dime que tú quieres hacer lo mismo conmigo Y ahora ya no sé qué hacer Y ya no quiero imaginarme que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición